Agarré mi canasto como una amistad o me lanzo a la pista o me compro manteca o me chupa una... No saben con quién me encontré, con la... con la bocacha, el picucha, tatita y gareca, el puchero, ferico, cachete y el peine, cucheperro, el galgo, la vaca y ñancur, juan sin ropa, el doré, pata, dios y baroja, cachigo y despeinado, el unhuaca y el fino, cuchuflito, la víbora, el zorro y Jesús, y Jesús. Y el hueso, el goma, el budín, la pupera, el ampa, sope yuyo, piñero, camión y falasca, cotolingo, el bizcache, cabeza y el gali, careculo, el tordo, la luna y el suaje, el costilla, el rata, el morza, el peludo, percherón, el mentira, el loche y la sosa, y la sosa. Quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el Fatiga, a mi hermano el Oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía, a mi hermanestercita, a mis catorce sobrinos, al amor que me espera, al fiscal extranjera, al amor que he perdido, al que no he conocido, y a cualquiera que pase, un saludo cordial.